Suma de 99 las personas enterradas en el cementerio COVID de la capital, el doctor Bernardo Condori, director de CEMASUR, señaló que el estesería es el nuevo camposanto de la ciudad. El día de hoy en la mañana se nos reportó dos nuevos decesos, uno en un barrio de Covija y el otro en el hospital Roberto Galindo, donde se activó los protocolos de traslado una vez teniendo los reportes. También coordinando un poco también con los familiares, explicándoles las recomendaciones para que no puedan ir al cementerio con el objetivo de cuidar la integridad física de ellos y de la gente en general, porque a la hora de retornar, si es que ellos van, también ponen en peligro a la población aquí en la ciudad. Entonces todo ese trabajo se ha desarrollado en la mañana y se ha hecho ya el traslado de estas dos personas hasta el cementerio. COVID, en el cual ya sumamos a 99 personas que están enterradas allá en el cementerio COVID. Cuando de repente las personas se preguntan, pero ¿cómo voy a saber dónde está ubicado mi familiar? ¿Qué se le puede hacer? Bueno, ya desde el año pasado, por la sobresaturación que se tenía en el cementerio general de aquí de la ciudad de Covija, nosotros teníamos planificado la implementación de un nuevo cementerio, solamente de que no teníamos el lugar exacto, porque la mancha urbana del municipio no lo permitía, pero ya con esta pandemia hemos tenido que acelerar este proyecto, lastimosamente lo hemos tenido que inaugurar con fallecidos víctimas de esta pandemia. Pero de cualquier manera se lo está trabajando de una manera muy organizada, ya que la responsable de la administración de cementerios le está haciendo un registro por cada fallecido, para que más adelante cuando la pandemia pase, los familiares puedan tener la oportunidad de poder ir a hacer algunas mejoras en los lugares donde están enterrados sus familiares, para que también ellos puedan darle alguna mejora en los nichos y todo eso, ¿no? Entonces ya de aquí adelante, pasado todo esto, ese va a ser nuestro nuevo cementerio del municipio y va a tener las condiciones que un cementerio tiene, ¿no? Porque ya seguramente más adelante estaríamos ya viendo el tema de las refacciones y todo eso, pero ahorita estamos con la prioridad exclusiva de poder darle la cristiana sepultura a todos los fallecidos por esta pandemia, ¿no?